Vamos a bailar lo nuevo esta noche con Magia Magia, Magia, Magia ¡Magia! Hola que tal amigos, te saluda tu amigo de siempre, Mario Mendoza Y les hago la cordial invitación para que nos acompañen el día 23 de enero allá en el Club Alenque Donde estaremos presentes con grandes DJs, grandes sonidos Gracias a el pesado Nueva York Sonido Caluda por la invitación Allá nos vemos Club Alenque con toda la banda del Bronx Viernes 23 de enero, 2015